Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Lo que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo Soy el personaje de ámbar, soy la pequeña villana Ella es súper egoísta, no le importa más nada que ella misma Lo único que tiene es lograr sus objetivos No le importa qué es lo que tenga que hacer para lograr lo que ella quiere El lugar no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es real, solo hay alas Con un puente en mi interior Deslizándome lejos, lejos Me desea alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no déjame intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gran edad Solo hay alas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!